Porque Dios es santo, la tierra llena de su gloria es... Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Bendito es el que viene en nombre del Señor. La gloria de Jesucristo, el ritmo de David, costará en las alturas a los hermanos. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Santo iris sin verdad, Señor.